FUEGOS GONSTANCHO Preparas y con el otro pegas Es lo que entendí A lo... ¿Cómo se dice? Pero tarda un huevo, güey No, es que es cuando lo pegas fuerte Creo que hay uno débil Hay uno débil y uno fuerte, ¿no? Algo sí entendí Vi que brillaba Donde estabas, ¿es para guardar? Sí, es para guardar Y vi... ¿Qué otras cosas? Bueno, tú adelante Ahí está, ahí es para continuar El Che Curopointo Mirar Mirar de quién te reí Ah, ok Ahí en el Gamepad te dice que No, es de donde vienes Y a donde vas a hacer el verde De nada, cacho Por cierto Ahí, ese es tu... Sí, sí, pues sí ¿Cómo se diría esto? Acuérdate que esto es como las fogatas Sí, las... ¿cómo se llama? Las hogueras Jogueras, claro que sí Está interesante el concepto Sí Está muy interesante Es una lástima que Por los bugs Y al del comienzo Porque luego los arreglaron De este juego La gente dijera Lo descartó inmediatamente De hecho, hay una versión Que se llama No Zombie U Sino Zombie Que también está disponible Creo que para Play 4 Y... Creo que hasta para PC está Un periódico Está en Steam ¿Notras un perico? Un periódico ¿Tachas y pericos? Un tachi y pericos Bueno, te lo juro ¿Cómo qué? Como camisa Ah, ok Y... Importa también Cómo tiene la posición De la madre esa Para cuando vayas a escanear Hola, señor Cuervo Hola, Cuervo ¿Eres acaso Cuervo Cosplay? Ay, Dios Saludos, Cuervo Sé mucho que no oigo de ti A ver... En especial Porque ya no hacemos O NUTO juntos Buenas noches Buenas noches Güey, qué onda con las quejas De este cabrón Todo viene A ver, ya tiene una peluca Sí, güey Tiene una peluca Quítate Buena Quítate 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 Interesante Quítate Quítate Tienes que pegarle más a la cabeza Buen golpe Arrodillate No es cierto Ay, perra Estoy... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Qué brutal, güey Sí, güey ¿Sabes qué juego? Me dieron ganas de jugar Nomás por esto, güey ¿Le acordé? No, Devil's Third No, no, ahorita Porque estamos en Wii U Me acordé a Devil's Third Nunca has jugado No, no, no he jugado Está bien Qué estúpido Es de los mejores juegos malos Que pueden existir Soy malo, güey En estos juegos Eh, está bien Voy a morir Nadien es bueno en este juego Voy a morir, güey Pero eres mejor que Chinolas Así que no hay problema No, soy mejor que tú Sí, güey Voy a morir, güey Eres... Soy más... Eres más fuerte que tú A ti te regalaron una virgen Eres... Estás hecho de amo ¡Oh! Ay, no mames No, tienes E4 Me sigue dando risa Ay, Dios Eh, qué dice en el mapa ¿Qué dice en el mapa? ¿Dónde queda el cadáver de Chinolas? Más para adelante, güey No, es más para adelante Sí, por enfrente hay un zombie Así que abusar Ajá ¿Cómo sabes? Ah, no, yo te lo topaste, ¿verdad? Ah, sí Ah, pues era eso Ok Eh, recuerdo que era por aquí Sí, por ahí Por ahí era ¿Pues de aquí o no? Te está regresando, güey Sí, está regresando Sí, vente derecho Está regresando Ahí, disculpe, güey Disculpe, señor zombie ¡Que está regresando! Sí Es para allá Es para allá, güey Es para allá ¿Es para allá? Sí Hay que cerrar la puerta Yo sí sé Es que yo no sé Como yo no veo el mapa Me desorienté Adiós ¿Es para allá a la izquierda? Ajá Y pinche alarma sonó, güey ¡Qué mamón! Ya sé, güey Yo no esperaba tampoco eso Y no podía brincar Si hubiera Si hubiera podido brincar, güey Como si nada Me escapo de ahí No me dejó No es mi No, no sentí genuinamente Como mi culpa eso No, no Bueno, está bien Sube para ver ¿Qué pedo? Sube para observar ¿Qué pedo? Ahí está el cuervo acá Los mercados Bien bonis Están aquellos Pero ya en el otro lado Del cerco, güey Sí, ese soy yo, de hecho Ah, mira Ahí estoy yo, en la esquina ¿Ese eres tú, el...? Ah, mira casual No manches, güey O sea, vienen por mil Les vale cake, güey Uy, va a subir ¿Qué tiro hagado? Va a subir La perra, güey La perra maldita ¿Qué se le dispara? Güey, vas a... Llamar atención Ya llamaste la atención Me encanta lo casual ¿Vendrán el suficiente cerebro para poder agarrar subir escaleras? ¿Tú no viste cómo tuvo el cerebro para bajarse, güey? Dijo, oh, me voy a tirar cabeza primero Uy, me sale atrás Ah, es la misma pregunta que yo me estaba haciendo Pues te puedes tirar de ahí, ¿no? Sí Es que, ¿pa' qué me voy a tirar? Chino las, güey Pa' que te mueras igual que yo, cabrón Ah, no Ah, o baja por las escaleras No voy a bajar las escaleras ¿Ya viste a la zombie? Baja, cacho Pues mejor le disparo de aquí Ándale, pincho Güey, la zombie está justo debajo de ti ¿Cómo le vas a disparar? A ellos, güey, a ellos, güey Güey, ¿tienes cuántas balas? Cuatro, güey Uno para cada cabeza Güey, ¿no viste? ¿Cuántas balas, güey? Me salió Shrek Le disparé en la cabeza Le di exactamente en la cabeza y no se murió con la bala ¡Viejo! ¡Cuatro balas, güey! So much for a plan, cacho Sí, viejo Suficiente plan por hoy, güey Mejor prepara tu paleta y con toda la calma del mundo La nalgueadora, güey Prepárate para pelear ¿Quieres que pelee contra mi zombie? No, no contra ellos sino con la de abajo con la doña de abajo Igual puedo salir corriendo y meterme a la puerta aquí ¿También es una buena idea? Sí, contra todos los zombies No, 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 no escapar, dice O sea, no me voy a meter a los zombies, güey Irme a correr y irme a... Ah, pues a ver A la doña Esa es buena idea, güey Pero es que tienes que agarrar las cosas que ya había agarrado yo, que no ¿Puede? Puede Se puede quedar con los recursos Se puede quedar con los recursos Pero también se puede aventar Güey, pero son cuatro zombies, güey Bueno, ¿qué tenías de valor, eh? Bengalas Bengalas Y bengalas Y bengalas Muy importante ¿Cuántas balas tenías? Como unas diez Sí, tenía varias Las puedo conseguir, ¿verdad, señora? Sí, son conseguibles Son conseguibles No, no Sí, sí, sí Es Moaz Me la voy a rifar, güey A ver qué peo Yo no las... Nooo ¿Ve? Ya, ya Dile adiós a la mitad de la tarea Con permiso, con permiso A ver, corre, 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 corre Corre Te voy a alcanzar La lámpara La lámpara Cierra la puerta Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás Ay, no, güey A ver, se me bajó la presión Dame eso Medio episodio Planificando, güey Para que te murieras Neta, güey Se me bajó la presión, güey Es neta, güey Me sentí marcado, güey Ok Viejo Ya no tengo ganas de jugar A ver, terror Viejo Güey, quizá yo soy demasiado Estoy demasiado insensibilizado Por la violencia Pero no No tengo la misma presión No, yo tampoco Me siento más miedo Porque me contagia el cacho, güey Ah, sí, güey El... Del cacho, güey Es el que me da miedo ¡Negro power! Tengo más miedo A cómo me vaya a brincar De la nada Gritando el cacho, güey Sí, de hecho Soy Aidan Bailey Veamos ¿Cómo anda? ¿Eres sargento de policía, güey? Ah, oye, qué chido Veamos ¿Qué tal está esto? Y todos están pelones Porque, pues La moda del futuro Es estar pelón Nice ¿Otomu no tiene cáncer, güey? ¿Marcar? ¿Marcar qué? Ah, mira, analizado Call me maybe Es que el pad de... Ustedes no están viendo Pero el Twinkie nos está señalando Con el pad Nosotros Como tiene cámaras Está un poquito Lento, güey Puedo sentir esta chingadera ¿Qué? Los golpes son lentos No, no, no los golpes ¿Ves? ¿Por qué tocó esto lento? Me decía No, no los golpes Estoy hablando Estoy hablando del eje El eje El eje también es bien lento, güey Sí ¿Podrá ajustarse eso De la sensibilidad? No Ah Dije yo Ah, voy a agarrar Este documento ¿Qué es tu modo de compu, güey? Me dice Eh, examinar Debe de haber aquí Eso Recoger La profecía negra Como tú Es la profecía negra Ok Quiero pensar entonces Que todavía sigues Tú, zombie Y cacho, zombie Sí Ahora los tengo que vengar A los dos Sí, güey Pero ahora Ahora no puedes entrar a la puerta Porque está Está hasta el culo, güey Genial Fabuloso Excelente De uno por uno Twinky, güey De uno por uno Sí, voy a pensar De hecho una estrategia Está bien feo este juego, güey Bien feo Es que no es el juego de terror Que yo esperaba Bueno Bueno, duda existencial ¿Puedo? No puedes Déjame ver, nomás Quiero ver en opciones de mando Si le puedo meter un poco de inversión, ¿no? Aquí, güey La sensibilidad La sensibilidad La sensibilidad La sensibilidad La sensibilidad Aplica a los dos, güey Entonces lo voy a dejar así Con eso Con eso se defiende Tenías un botón para media vuelta, ¿vi, no? Sí, él Este Ah, ok Es como Left 4 Dead entonces Esta madre Genial Está regresándote Está regresándote Sí, de hecho estoy viendo A dónde tengo que ir Es por acá Ok Y con este ¿Con cuál corro? Ah, con este corro Ah, este es para empujar Y este es para preparar Y el otro es para atacar O Esta, este Que también es un golpe más lento Que ya más rápido Pero no hace daño Ok Ok, ok ¿Qué es esto? ¿Cómo se apaga la lámpara? Ah, ok Este es el botón para apagar Quiero con la vieja Que está debajo de esa cosa ¿Te acuerdas que me estaba siguiendo, ¿verdad? Ah, a ver No Entra bien, entra bien No hay nadie ahí todavía No hay nadie por aquí Ahí, después de esa puerta Es donde está la vieja A ver No, ya no está, güey Ya la maté yo No está, güey Ah Si te mató Primero a ti que a mí, güey Ah, la dueña esa que te persiguió abajo Sí Ay, ay, ay Ok, jaja, jiji Ahí está, ahí está A ver ¿Dónde está la dueña? Ah, por ahí Venga Doñita Saquea, saquea chingaderas Saquea chingaderas Saquea, saquea A ver Saquea cosas Sí, le di saquear Ah, genial, fabuloso Me estresa esa Que se pone la cámara así, güey Sí, pero ¿Qué pedo? Ah, ok Esto es para Y ya Punición de pistola Mira, ahí están Tus bales Ah, no ¿Cómo se sale? Es nuevo esto ¿Atrás? Atrás, dale atrás Tengo que darle así Sí, está bien culero A la madre, güey Qué estresante Está esa chingadera, güey A ver Voy a desarmar aquí por abajo ¿Qué va con la vieja? Hay una vieja por ahí Mira la vieja Mira la vieja A lo mejor se subió otra vez al techo Para tirar Y me llega como Ah, a la mierda Así se cayó, güey Vete, güey Bájate, deslízate, güey Atrás, las patas, las patas Vamos con las patas Oh No, güey Ahí en, ahí en, ahí en Ay, para arriba Para arriba Pues son zombies, güey Sí, exactamente Vamos a ver Ese güey se tiró del techo, güey Vamos a ver si sube las escaleras Amigo mío Che, vato que Es científico y se pone Se pone a Experimentar Al método científico con los zombies Pues de alguna manera Eso estaría bien chilo, güey Que un juego de, de, de experimentar con zombies Con zombies, sí, güey Oye, sería interesante, la neta Veo, uno, dos De mosquitos y hacen un juego así Sí, güey Veo, uno, dos Tres Cuatro ¿Has visto como esas madres? ¿Sabes qué haría, güey? La humanidad si encuentra zombies, güey No sería apocalipsis zombie, güey Encontraríamos una manera de utilizar gente muerta, güey Para 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 experimentos, güey Oiga, tú, experimentos, labor Pues no, creo que completen Lo van a poner a laburar, güey Pero, ¿sabes qué podrían utilizarlos, güey? Como ¿Cómo se llama? Como las madres esas para los choques, güey Para calar las Sí, sí, sí Las bolsas Las bolsas de golpes, güey ¿Es para dónde? Sí ¡A la verga! Y de repente todos son vocalistas de De Slipknot Slipknot Bullet for my valentine Ah, mantel pulsado ¿Pinche? ¿Cómo se llama? ¿Pero? Emperori ¿Y cómo se llaman estos vatos? Behemont Ah, ok Está vacío ¿Qué otras pinches van? Bring me the horizon Bring me the horizon Obviamente no son exactamente el mismo Pero todos cantan así como Uy Sí, 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 te entiendo, güey Sí Todos Bien del metal Guturales Exactamente Oh, un gordo Mátalo al gordo No, sin cacho No, sin cacho Así con el Mantel pulsado Ah, vi Mantel pulsado Es que mantelé lo podré Oh, mira, mira Que hagan Oh, se está cocheando al otro Kake, güey Beso negro, güey El beso negro Beso negro Es negro necrofílico, güey ¿Cuántos, güey? Güey, le hice la ley de ru... Bueno, las enseñanzas de Samurai X, güey Los peleas en túnel, güey Peleas en túnel y entonces es más fácil rematar, güey Creo que puedes escanear Vamos a ver Vamos a ver Oh, mira Sí Oh, por Dios Selfie No Selfie Se está tomando una selfie ¿Cómo es rango? Me dice rango 50 Y yo, ah, cabrón, ¿cómo está eso? Es rango, güey, la película Rango, como... Ya sé, esa película está muy mórbida ¿Cómo se aumenta el rango en esta chingadera? Qué pedo, güey Creo que tienes que buscar el punto, la cajita El punto G, claro, sí, el punto G Claro que sí Es algo muy importante para hacer felices a las mujeres ¡Ja, ja, ja, tú! Ay, güey Pues, tengo buen presentimiento Creo que puedo recuperar nuestras cosas y vengar a mis amigos Pero eso lo hacemos que parece el próximo episodio El próximo episodio Muchas gracias por ver este video Si te gustó, no olvides darle like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales que están en la descripción Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto!